bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de minecraft en este vídeo vamos a estar probando la modalidad de skywars en minecraft obviamente en este caso estamos en el servidor de hype que viene por predeterminado en los servidores así que bueno vamos al selector de partidas y escogemos el modo skywars en este caso vamos a jugar solos esperamos un momento a que cargue la partida y bueno chicos ya estamos acá así que para recoger más rápido los ítems rompemos los cofres rompemos este este otro y el de acá listo estos horas de diamante pueden contener ítems de diamante así que tenemos que romperlos para poder conseguir tal vez un pedazo de armadura de diamante no hay más bueno tenemos casco y botas no tenemos pechera eso es algo muy malo tampoco enterpearls esto va a estar difícil así que ordenamos nuestro inventario esto acá espada de hierro y para nada podría ir a no se puede arrojar esto pero ésta ah pues bueno así que bueno vamos a hacer un puente no me lo puedo creer ya no que ahora sí vamos a hacer un puente hasta que creo que me desanime a hacer el puente vamos a ganar altura vamos a ganar altura no 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 pero bueno así que bueno chicos después de tantos fails no ganar ninguna partida morir casi al inicio de todas las partidas y que en la última partida me tiraran sin que ni siquiera me de cuenta terminamos el vídeo de hoy así que nos vemos hasta la próxima nos vemos